Un grupo de chamanes en Lima, Perú, realizó impactantes predicciones para el 2024. Según ellos, un presidente hispano no terminará su mandato y un famoso cantante partirá de este mundo, dejando mucha tristeza. Liliana Choi tiene los pronósticos. Desde lo alto del Cerro San Cristóbal, que circunda Lima, los chamanes de la costa, sierra y selva, invocaron al espíritu de la montaña para que el mundo respire paz y armonía el 2024. En medio del incienso y el sonido de las maracas, pronosticaron el fin de la guerra en Medio Oriente. Llega su fin, pero a mediados de año 2024 todavía. Hemos visto que por fin Israel y Palestina alzan la bandera de la paz. Usaron sus hechizos para mantener a raya el fantasma de la guerra entre Rusia y Estados Unidos y aseguraron que un presidente latinoamericano no llegará al final de su mandato. El presidente, el hermano país de Argentina, de Milen, no va a tener una duración como quiere que termine su periodo o no. Los chamanes también anunciaron quienes estarán en la final de la Copa América a disputarse en Estados Unidos en el mes de junio. La Copa América van a disputar a Argentina con Uruguay, los dos. Brasil no se vio. Se vio dos equipos celestes. Pero no solo a las montañas se encomiendan estos chamanes para sus predicciones, también a las energías del mar, que según dicen, anuncian un fuerte terremoto en América del Sur. La naturaleza está enfurecida y va a salir a relucir toda esa furia que tiene con un gran terremoto que va a suceder aquí en América del Sur. Está entre el país de Chile y Perú. Finalmente aseguran que la energía del mar les dio la respuesta sobre el próximo presidente de Estados Unidos. Hay muchas personas que están en contra de él, pero va a ser el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los chamanes concluyeron sus rituales agradeciendo por lo bueno y lo malo del 2023, pidiendo a las fuerzas de la naturaleza todo lo mejor en el 2024. En Lima, Perú, Liliana Choy, Telemundo. Muchas gracias, Liliana. Y tras realizar esas predicciones, los chamanes regresaron a sus pueblos donde la gente los espera para consultarles por su suerte en el 2024. Ya veremos si lo que dijeron se cumple. Gracias.